Hola, mi nombre es Farina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas de libros, escritores y todo lo que nos gusta leer. Hoy te traigo algo súper especial y estoy contentísima de haberlo leído. La verdad que haya llegado a mi vida, estoy feliz. Estamos hablando de Zerman, de Neil Gaiman. Te voy a contar brevemente la historia de cómo llegué a leer este cómics, que visualmente es adorable. A principio de año hice un curso sobre escritura de cómics, un mundo que me interesaba, que sabía algo muy poco y la verdad que me cambió la cabeza. Y me encontré un montón de gente fanática de historias muy, 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 muy buenas y me pareció que a veces en mi cabeza tenía como que el cómic era un género menor. No sé por qué, a veces uno piensa con ciertas cosas como que tenemos otro video que habla de buena o mala literatura y tenía esa idea. Bueno, tenía esa idea y la verdad que empecé a hacer ese curso, me encantó. Y me acuerdo que antes de terminar el curso le pedí a mi profesor que me hiciera como los 10 cómics que yo debería leer antes de morir, en el caso que eso pasara. Y me hicieron una lista grande, pero empezaba por este. Y básicamente, absolutamente todos mis compañeros me decían Zerman. Zerman, Marina, vos tenés que leer, Zerman. Empecé a leer esto, lo busqué online y traté de leer por la compu. No es mi estilo, trataba de scroll de onda, tenía que ir para abajo, se corría. Pero yo en la reseña que vas a ver escrita voy a poner recursos para que si vos te interesa lo puedas descargar y lo puedas leer online. La verdad que yo me cansé, pero había leído y me gustó y me pedí este volumen. Bueno, básicamente, este es un cómic que empezó en 1980 y pico, 86 si no leí mal. Duró 75 episodios, sería, no sé cómo sería, como porpito, 75. Y se convirtió ya antes que termine en una, digamos, en una historieta de culto. Me pareció muy, muy interesante. Zerman es el protagonista principal y habla, es como la encarnación corpórea del sueño. Una de las, o sea, el sueño se lo conocía como Morfeo, que es el que yo más o menos siempre conocía. Pero acá está la leyenda de Zerman, que es una leyenda irlandesa donde se decía que el señor de los sueños anda siempre con arena, que te tira, que sopla en los ojos de las personas para que se duerman. Pero digamos, no tiene nada que ver eso. El protagonista de Zerman es el señor de los sueños, es sueño. Y al principio son todas, por lo menos estas 8 episodios que leí, son 75, pero me voy a seguir comprando. La verdad que me gustó, lo recontra recomiendo, por eso estoy haciendo la reseña ahora. Pero Marina seguirá teniendo todo esto. Y estos, a diferencia de otros, creo que no los voy a prestar porque son muy lindos. Miren qué lindas que se ven las luces. Lo que me encantó, además, cada historia son diferentes y no siempre son los mismos dibujantes. Entonces tenés un protagonista que, si bien tiene la misma esencia, va cambiando de episodio a episodio. Y eso también me gusta. La verdad que es el cómic que estoy como revalorándolo, el cómic. Creo que es el futuro de la literatura. Pero la verdad que me gustó esta historia. Me pareció muy interesante, diferente. Cada una hay algunas más, algunas más de terror. Lo que leí es que después se vuelve mucho más místico. Me parece que es un personaje muy interesante. Tiene su hermana, que es la muerte. Tiene un hijo. Es una persona que lo querés, pero la verdad que también tiene una misión. Y es bastante sarcástico. Y tiene una visión como muy dejada de los humanos. Como estos humanos a los que yo tengo que hacer dormir, bla, bla, bla. Tengo que tener esta misión. La verdad que me parece una historia interesante. Si ya lees cómics, me encantaría que vos también me recomiendes qué debería leer. Si no lees cómics, te animo a que lo hagas. No creo que sea un género de niños de 13 años, ni por tirar menos, porque hay géneros de para 13 años geniales. Pero la verdad que te animo. Que animate. La verdad que está bueno. Se hace muy dinámica la lectura. Lo terminé enseguida, en dos días. Dije, chau, tengo que... El chico que me lo vendió me dijo, no te querés llevar todos. Le digo, no, no. Esperemos. Empezamos con uno y vemos cómo me va. Bueno, ya me quiero comprar todos los demás. Pero bueno, nada. Te lo recomiendo. Me encantó. Me pareció una buena historia. Un buen personaje principal. Tiene muestra. Un poco lo que se viene en el futuro. Una mirada a la humanidad. Lo recomiendo. Y te invito a que me cuentes. ¿Leíste cómics últimamente? ¿Tenés algo para recomendar? Muchas gracias. No te olvides de suscribirte. Y si crees que este video le puede servir a alguien, compárteme. Vamos. Tengamos más. Seamos más en esta comunidad que me encanta escucharlos. Nos vemos. Chau. Chau.